Aquí en el centro del barrio Playa Pabau, estamos sumamente contentos con el día aquí abajo. El bar y la cocina está prácticamente en el flujo y tenemos que programar para dos horas más. Podemos ver la actividad aquí en Canabón. Tenemos otro premio cultural Playa Pabau 2019, el señor Ediras. El señor Ediras está sufriendo de un quebrante de salud, que no puedo decir la palabra, pero estoy satisfecho, estoy satisfecho con su amigo con el barrio de Socotor, que no está en la calle, que todos ven aquí y apoyen también. Y también, elogio solo con nuestra directiva. Sí, la escogencia está muy buena y estamos contentos con su reconocimiento en la vida. También el grupo de baile, el solista del grupo de canto, estoy agradecido por la presentación aquí en el centro de barrio Playa Pabau. Sí, es una actividad aquí. No es un éxito, pero nos vamos a apoyar en esta espera del futuro, ¿verdad? La actividad aquí sigue creciendo y no solamente para el barrio, pero para la gente de Aruba. Un día más, gracias a la oportunidad aquí, de la gente del pueblo de Playa Pabau y de Aruba en general, va bien, va bien con vuestro día nacional. Esa que está en Aruba en el website.